1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Tenía que haberlo puesto yo a esto, por supuesto Mira, todas las historias de los valés son idénticas A ver, siempre se trata Primero, hay un triángulo amoroso Como en la vida real No usamos No usamos ¿Estás grabando? Sí ¿Tenés novia? Hola ¿Crees que sos buen actor? No Si te digo que llores ahora, no Te saldría Una lágrima, se te cae Bueno, Loro, estás enamorado Él le jura Amor ¿Qué? ¿Todo el tiempo tengo que estar así? Es escuchar algo ¿Todo el tiempo? No 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 Gracias por ver el video.